Todos estos arbustos estaban aquí y ayer los cortamos y cuando venga la deprozadora pues lo triturará todo. Y hemos conservado esta lantana, mira qué preciosidad, que ha salido sola, salen muchas por ahí. Y este lentisco que también ha salido él solito aquí y él aquí está viviendo. Lo hemos dejado también, lo hemos respetado. Y bueno aquí las higueras, estas son de higos verdes si no recuerdo mal y están a tope. También, mira qué chiquitines. ¡Qué bonita! La flor de la lantana. Esta es amarillita y rosa. Hay otra que es roja, amarilla, que le llaman maldera española. Y esta nada, esta ha venido aquí, bueno hay muchas, esta es una de las hijas, que es muy, la semilla es muy fácil de germinar porque allí tiene mi madre en las jardineras que salen solas. Estas han venido aquí, no sé si la traerán los pájaros la semilla o el viento. El caso es que salen también por cualquier sitio. Pero bueno, esta vale la pena dejarla porque además de que es muy bonita, aunque tiene alguna espinita, que también hay que tener un poco de cuidado. Pero no es lo mismo que la parkinsonia, que eso sí que es pobrecita, le he puesto mala fama a la parkinsonia. Pero bueno, es que verdad es que tiene unas espinas muy grandes. Bueno pues nada, más cositas, saludos, chao.